Bueno, tratamos de repartir parte de todo el comité, de tratar de estar presentes los equipos que están representando en la liga, tanto en lo que es el torneo federal como el provincial, así que vamos viendo de poder estar la mayor cantidad de partidos posibles presentes. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para el comienzo de año en lo que tiene que ver al margen de este torneo, como decías, provincial y federal, que están los equipos locales? Bueno, se prepara todo, porque ha habido cambios en lo que es la B, bueno, se prepara la primera, cambios en el pantufo de Inigles. Sí, sí, se vienen con un montón de modificaciones, van a estar arrancando en mediados de marzo, tanto los campeonatos de primera A como primera B. Primera A va a haber las modificaciones que voy a decir, se va a tratar de igualar la cantidad de equipos, va a haber tres ascensos y un solo descenso, y después se va a volver a la apertura, va a ser como se venía haciendo y el clausura se va a hacer como se estaba acostumbrado, que realizaba la zona norte, zona sur, y después se cruzan, sí, los dos primeros de cada zona en una semifinal y después final. En la primera B también es algo interesante, ¿no?, para que los clubes también puedan ir surgiendo. Sí, 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 va a haber los tres ascensos, va a haber un formato distinto también, que van a ser dos zonas de 12, y después se va a sacar un reducido, por donde va a salir el campeón y después se va a pelear por los dos, por los dos, por los otros dos ascensos. Así que interesante, se viene también, bueno, el de Infanto Juvenil, con unas modificaciones en lo que son los torneos, sobre todo en las categorías, los torneos también van a ser distintos, pero sobre todo en categorías. En lo que respecta al Infanto Juvenil, donde más cambios se pueden notar, digamos, porque hay algunas categorías, como la 2008, que va a ser pura, ¿hubo consenso en los clubes de pasar a hacer esta clase de torneos? Mirá, siempre está, como se plantea, el antagonismo por ahí, que las necesidades, por ejemplo, de los clubes de Río Cuarto, con lo del interior, por la cantidad de chicos que tienen, son distintas. Lo que se trata es de llegar a algo igualitario y que sea, lo deportivamente, lo más favorable para la liga en sí. Nosotros pensamos que el formato de categoría, los chicos están entrando muy tarde a cancha grande, yo creo que hay que apuntar ahí, y la que pasa a cancha grande es sumarse, empezar en cancha grande con una categoría que ya tiene un año más, y ya tiene un año jugando, es complicado, sobre todo para los chicos más chicos, entonces una de las modificaciones, pensando en futuro, es que la primera que sube a cancha grande sea pura. Y después sí, se modificaron que en vez de ser sub 13, sub 15, sub 17, va a ser sub 14, sub 16, sub 18. Y la idea es que del año que viene pasar a una categoría que suba antes, o sea que queden igualados en categoría de cancha grande y cancha chica. Pero bueno, son propuestas que se están evaluando, esto sí ya está funcionando, lo que te decía de la primera categoría, puro, y después sub 14, sub 16 y sub 18. Aparte de esto, de lo que estás planteando, también la posibilidad de que puedan terminar antes los campeonatos, para que uno siga en noviembre con mucho calor, como pasó la última final en Alberti. Sí, 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 realmente se van a hacer, el campeonato va a terminar bastante antes, la idea es que termine un mes antes, por las cuestiones que voy a decir, los calores, el tema de que se viene el fin de año, sobre todo en categoría de jóvenes que vienen las fiestas de egresados, los que fueran un alboroto no se pueden poner los horarios, si arrancas muy temprano tienen que comerte todos los chicos a jugar a unos horarios que son realmente insalubles para los chicos, así que todo eso se tiene en cuenta y el campeonato va a terminar antes, se está buscando lo mejor para que la liga recupere lo que nosotros creamos que por el formato y categoría estaba sufriendo un poco con respecto a los clubes de liga superior o de otros torneos, para darle mayor posibilidad que chicos que tengan pruebas o que tengan cualidad para llevar más adentro, no se encuentren en el momento que van, que arrancan dos años jugando atrasados en cancha grande, entonces eso se siente. ¿Cómo es la relación de los clubes, tantos clubes de la liga hoy con la nueva comisión directiva de la liga? Bueno, no, yo creo que estamos en un proceso de adaptación, porque la propuesta que nosotros traemos incluye muy activamente la participación de los clubes, todo el formato de campeonato, las modificaciones que hubo, se hicieron todas con la participación de los clubes, y hay muchas cosas que necesitamos que los clubes participen porque son las que en definitiva nosotros somos los que regulamos, pero los que forman la liga son ellos, nosotros tenemos que regular y ejecutar las decisiones que se van tomando, pero en conjunto. Ahora hay cosas donde es muy difícil ponerse de acuerdo, donde se tiene que votar, pero sí votan los clubes. Yo creo que es un formato que los clubes se van acostumbrando a poco, donde realmente son ellos los que van decidiendo los ejes de la liga. Si bien nosotros marcamos algunos lineamientos, después ellos son los gran artífices. Y por último, Fede, una reunión con la federación. Sí, sí, de la que formamos parte, uno de los que nosotros hacíamos eje, era de restablecer relaciones con el Consejo Federal, que estaba en medias rotas con la liga, y yo creo que hemos avanzado muchísimo en eso, y formar activamente la federación cordobesa, donde ya se había sumado la liga. Cuando nosotros entramos, lo que estamos haciendo es afianzar y tomar el lugar que la liga merece, por la importancia que tiene. Se están tratando muchas cosas, parte del provincial que está armando, los torneos de las elecciones, y un montón de cosas de arriba a la federación. Y bueno, un proyecto que parte la liga de Río Cuarto encabezada, que va a ser el provincial de fútbol femenino, donde muy probablemente Río Cuarto sea sede. Así que estamos muy contentos, y también ahí queremos tomar el lugar que la liga merece, porque sin duda el fútbol femenino es una de las más importantes de la provincia, y queremos focalizar en eso. Y bueno, también, no sé si has visto, está el formato de la nueva Copa Argentina. Sí, totalmente. Y nosotros queremos que algunos clubes de la liga puedan formar parte.